¿Cómo ha sido esta experiencia de los 2000s Pop Tour? Bueno, pues la verdad, yo soy Jazz de Playa Limbo y ha sido increíble, ya vamos por el tercer show. Hay más shows confirmados, pero ahora estamos muy contentos de pisar Guadalajara con este 2000s Pop Tour, que la verdad es que la vibra, la magia, lo que se vive en ese escenario es algo que no tiene comparación. Están tus artistas favoritos de los 2000s juntos, cantando tus canciones favoritas también, haciendo colaboraciones, yo creo que esa es la gran magia de este show. ¿Qué es lo más divertido de estar en el 2000 y lo más complicado? Lo más divertido es compartir con los chicos, la vibra, como decía Jazz en el escenario, es maravillosa, la pasamos súper bien, nos matamos de la risa. Lo más difícil de repente es cambiarse de vestuario, es como lo más difícil. Y eso sí, es como que a las niñas nos complica un poco, sobre todo estar ahí como escondidas abajo, tratando de ver, porque no se ve mucho, pero la verdad es que es más cosas entretenidas que difíciles. ¿Qué marcó a cada una en la época de los 2000s? ¿En qué sentido fue como para ustedes un reto de vivir en ese momento? ¿Qué nos marcó? Es que teníamos 15 años, así que yo creo que la mayoría de las cosas nos marcaban en ese momento. Éramos adolescentes total y... ¿te acuerdas tú? Creo que a mí lo que más me marcó fue que a los 15 años empezamos a girar mucho, a hacer mucha música, muchos conciertos y eso también tuvo una experiencia de vida súper rica. Creo que uno crece mucho, es un tipo de adolescencia que tal vez nos tocó vivir de forma muy distinta a la de nuestros amigos, pero creo que eso ha sido una de las que más cosas nos ha marcado. Y conocer otros países, otras culturas, eso nos marcó muchísimo. Justo ayer estábamos viendo un video de Kudai donde se veían bebecitas y claro, o sea, a mí en mi caso también me marcó porque empecé muy chiquita, no con playa limbo, pero sí me vine muy chica desde Ciudad Juárez y la música fue detonante para que yo dejara a mi familia, dejara a mi ciudad, mis amigos, ustedes igual, viajar, empezar a turer y te saltas un poquito la prepa, los amigos, todas esas experiencias o las primeras fiestas que veías con tus compañeros y tú así viajando. Pero es bien difícil, pero también estamos muy agradecidos por todo lo que nos ha dejado este camino. Finalmente, dentro del concierto, ¿cuál es el momento más icónico para cada uno? Creo que podemos concordar con una... A ver, ya no, dale. Pues obviamente es el acústico. Sí, amamos el acústico. Totalmente. Aparte, es un momento donde ya vamos todos con un outfit blanco súper dos milero que nos encanta, pero es un momento muy íntimo, muy especial. Yo creo que las vemos caras con lágrimas de varios. Y de hecho, nosotros estamos muy cerquita y acá a ratito deseo. No, es un momento, como dice ella, es muy lindo, porque aparte hay un instante en donde se hace un poder femenino muy cabrón, como le dicen acá. Sí, no, como que hay todo el girl power y la verdad es que no, no le vamos a dar más noticias. No, es que sí, eso es, no queremos adelantar tanto, pásalo increíble, va a estar buenísimo. Son cuatro horas, como decimos en Chile, de carrete, de fiesta, así que lo vamos a pasar súper bien. Pues muchas gracias a la reportera Jazz y que nos invita a este concepto de Guadalajara. Yo soy Jazz, aquí en vivo desde Guadalajara, listos para el 2000 Spop Tour, que no se lo pueden perder el día de mañana. Está buenísimo.